Buen día público del Oriente. Desde hace unos días ha corrido la noticia en México que se denunció ante la Corte Penal Internacional a Javier Duarte. Aunque la medida parece acertada, la realidad es que son pocas posibilidades la procedencia del mismo. Bajo este supuesto, la euforia que encierra una noticia de esta magnitud o bien puede verse como una broma de mal gusto o, en todo caso, una acción perversa de distracción, cuyo objetivo es evitarle a Duarte un juicio nacional con el verdadero alcance que se merece. Debe considerarse que la Corte Penal Internacional es un tribunal vinculado a Naciones Unidas y que juzga a personas por su responsabilidad penal individual cuando se cometen delitos de agresión, genocidio, lesa humanidad y guerra. La base de la denuncia contra Duarte giraría en torno a que él cometió delitos de lesa humanidad porque sustituyó con agua los medicamentos para niños con cáncer. Ahora bien, para que Duarte sea procesado penalmente ante esa Corte Internacional, básicamente se requieren dos cosas. Cumplir, por un lado, el detonante internacional y, por el otro, satisfacer la exigencia nacional. Por lo que se refiere al primer aspecto, la jurisdicción del Tribunal Internacional solo puede ser iniciada o bien a petición del Estado involucrado o por petición del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o de oficio por el fiscal del Tribunal. Esto aún no ha sucedido. Pero además, nuestro sistema jurídico mexicano ha puesto un candado a la jurisdicción de este tribunal. Establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21, párrafo octavo, que el Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Esto tampoco ha sucedido. Ante este panorama poco claro, hay una luz que puede guiar la aplicación de la justicia universal. Se trata de facultades desarrolladas por otros países. Ciertamente, la justicia universal no solo es competencia de la Corte Penal Internacional. Legislaciones nacionales se han autorreconocido esta facultad. En México ya hemos tenido un ejemplo. En el año 2000, el asunto del señor Ricardo Miguel Caballo fue conocido por la Audiencia Nacional de Madrid en ejercicio de jurisdicción universal. Ahí hay, en consecuencia, una puerta. Sea como fuere, Duarte sí incurrió en delitos de lesa humanidad, pero aún no hay vía precisa para la jurisdicción universal. Las versiones de que se ha denunciado a Duarte ante la Corte Penal Internacional solo se tratan de comunicaciones que se han enviado a la Fiscalía Internacional para que ella revise. Es decir, hasta el momento solo hay intenciones de seguirle juicio. Para evitar, en este caso, y posteriores, la impunidad, es necesario que el delito de lesa humanidad se tipifique en nuestra legislación nacional. O bien, que el Ejecutivo y el Senado, en ejercicio de sus facultades, ratifique la competencia de la Corte Penal Internacional en este caso. O finalmente, sea una de las jurisdicciones nacionales la que ejerzan su facultad de atracción. Sea como fuere, es muy importante combatir la impunidad de este delito y mandar un mensaje claro a nuestros funcionarios públicos. Si la justicia local no te sanciona, todavía tendrás que enfrentar a la justicia internacional. Muchas gracias.